vamos estamos atravesando por abajo de toda la ciudad bueno aquí ya salimos pero vamos a continuar con otro túnel que dicen que es túnel ese es más largo bueno nos hicieron allá en Cuescomate que aquí había unos túneles y pues aquí estamos en esos túneles de la 5 de mayo gracias vamos a checar estos túneles mis hermanos que la verdad si te llevan a un lugar pues no sé vamos a ver a dónde nos llevan estos túneles impresionantes aquí en Puebla estamos haciendo é-é-é-é-éxitos ¡Tú sabes quién soy! oh no manches no manches o sea estamos atravesando por abajo de toda la ciudad es como un tipo museo aquí no manches acá mirá me encontraron acá una como hos antigua y esos son como de tren Todo eso tipo ¿Es metal? Un tenedor Como utensilios ¿Es como el zapatero? Sí El elemento de uso Con un cuchillo Se usa hebillas Utensilios Zapatos ¿Qué es eso? Mis hermanos La neta Es impresionante esto ¿No? Porque vamos No sé cuántos metros Abajo de lo que es la calle Y ya vamos Sobre Piso así como De gravilla Y Estamos viendo Es como Es un túnel Pero es un museo Yo me imaginaba Un túnel así como Oscoboro Y van a salir murciélagos Pero no Esto es un túnel Que vamos a recorrer Como un kilómetro Aproximadamente Y lo hicieron En un museo Mis hermanos La verdad Está bien padre ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita Ola Todo lo que se han encontrado Me imagino Aquí lo ponen Como museo Entonces ya Estas son las planchas De aquellos años Un molino Se llama Pasaje 5 de mayo Ahí está Ola 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 Sigo siendo el rey, el rey de la cumbia ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita tarra? Hola, 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 hola Bueno, aquí ya salimos, pero vamos a continuar con otro túnel Que dicen que este túnel es más largo Me imagino que en un quilómetro, no sé Vamos a ir adentrando, mis hermanos Ahora Sigo siendo el rey, el rey de la cumbia Vamos mis hermanos, recorriendo este túnel de aquí de lo que es Puebla, el túnel 5 de mayo Ahí vemos los murales que tienen Es escucha agua, es escucha agua Corre agua ¿Qué? No manches Por el agua, ¿verdad? Ya van varios, así que paso, como que me cae tierra de, así de arribilla, así como que polvillo Debo llegar bien polviado Vamos a ver cuál es este túnel, ya me está dando miedo Puebla ¡Gracias! 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 Amigos, pues ese es como hemos llegado a la parte final de este recorrido por los túneles y la verdad estuvo muy emocionante, muy padre. Yo soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger. Si te gustó este contenido, dale like, comparte y suscríbete. El Jordi consejo de todos los días, si tiene problemas, hágame caso, ¡resolvamos! Allá en, pues comate que aquí había unos túneles y a la, 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 muy cansado. ¡Gracias!